Y por la calle ando con un relajo y vacilando a todas las personas El rey de la cumbia en México El rey de la cumbia en México El rey de la cumbia en México El cantor de la ciudad de México es... ¡Jorge Flausno! ¡El Oso! El equipador de la Ciudad de México es... ¡Jorge Plausto! ¡El Oso! En cabina, Jorge Frausto En cabina, Jorge Frausto En cabina, Jorge Frausto En cabina, Jorge Frausto Escuchando a los mejores exponentes de la música Y las ganas de formar parte de este gran ambiente en México Y vacilando a todas las personas Esta confianza de la espiación son delance Y que nosotros estamos capacitados para cumplir En cualquier forma de los matamos a dos Gracias por compartir este día con nosotros Gracias a su vez a todos los presentes por compartir con nosotros este día Gracias a su vez a todos los presentes por compartir con nosotros este día